Hola muy buenas, soy ChemaFoto, bienvenidos a mi canal y hoy os quiero explicar una manera de tener éxito en la fotografía y es creando tu agenda de contactos, es algo súper importante y que sin ello realmente muchas veces no sabría ni por dónde tirar y quiero daros trucos de cómo conseguir estos contactos cómo usarlos y cómo mantenerlos y este vídeo está sponsorizado gracias a Model Management os dejo abajo un enlace con un descuento, por favor miradlo porque sin ellos este vídeo no sería posible y son cosas súper interesantes que os voy a explicar con mi súper chuleta ¡Adelante! Bueno, antes de nada te recomiendo una cosa básica, imprescindible y que utilizo menos de lo que debería honestamente y es que hay unas tarjetas de visita, mirad que tarjetas más chulas me he hecho son baratas, o sea te las haces de dos caras con una foto impactante en este caso una bailarina con una puesta de sol ahí súper guay y por detrás tus datos de contacto, muy fácil soy fotógrafo, este es mi número de teléfono soy de este lugar y estas son mis redes sociales es barato, yo me he hecho como 500 y voy dándolas cuando encuentro ocasión o sea, Chema, supéralo, no tengas miedo bueno, Chema y vosotros, no tengáis miedo de ir a alguien hablarle a pedirle su contacto o dejarle tu tarjeta entonces cuando dejas la tarjeta le dices hola mira soy Chema, soy fotógrafo esta es mi tarjeta, por favor si quieres mirártelo y me escribes yo creo que puedo ofrecerte cosas que te interesan vamos con la primera parte y es cómo conseguir los contactos pues si no tenemos los contactos va a ser un poco difícil lo primero de todo yo creo que una de las maneras más fáciles es ir a eventos ¿de acuerdo? entonces tú puedes ir a eventos presenciales pues como pueden ser por ejemplo los talleres de fotografía que ofrece Chema Foto en los talleres de fotografía de Chema o de cualquier otro fotógrafo es un sitio ideal para conocer a otros compañeros de profesión ya sea fotógrafos, conocer a otros modelos profesionales, amateur o depende del taller de lo que vaya y conocer por ejemplo maquilladores, conocer el estudio y hacer el contacto de conocer a la persona que gestiona el estudio etcétera, etcétera, la verdad que es una manera bastante fácil porque además normalmente si el organizador es majete así como soy yo os va a poner en contacto y va a compartir los emails de todos para que podáis chatear entre vosotros y os podáis seguir en Instagram la otra manera sería por ejemplo si te toca hacer una sesión de fotos de un evento pues por ejemplo yo que sé, una boda ¿no? pues vas a la boda y ves que alguien está interesado o que le gustan más las fotografías el típico que se mete en todas las fotos entre medio pues ¡pum! tarjeta ese es el momento de dejar tarjetas la verdad que cuando voy a bodas de segundo fotógrafo porque no suelo ir de fotógrafo principal suelo entregar bastantes y suelo hacer contactos y suelo agregar bastante gente a Instagram y es algo que me funciona también tiene las asociaciones de fotógrafos en casi cualquier provincia hay asociaciones de fotógrafos algunas están más muertas, otras están más activas busca aquellas que estén activas y se van a tener eventos semanales y se van a hacer quedadas mensuales es un buen sitio para empezar y empezar a construir esta agenda de contactos luego está por ejemplo en Barcelona hemos tenido el Fotoforum Fest se llama Fotoforum Fest que ha empezado de nuevo que paró durante mucho tiempo creo que también es un muy buen sitio para hacer contactos ya que vas a encontrarte un montón de gente que hace lo mismo que tú y vas a poder contactar por ejemplo con marcas directamente yo cuando fui ahí pues dejé unas cuantas tarjetas a marcas y distribuidores los cuales no me han hecho ni maldito caso pero bueno yo oye intentar lo he intentado también es muy importante cuando estés en un trabajo ya sea trabajo remunerado o una colaboración o cualquier tipo de momento en el que tú estés trabajando y dejes muy buena impresión asegurarte que todo el mundo que ha colaborado en ese proyecto sepa quién eres oye que soy tal y he hecho tal porque a veces por ejemplo a mí me he contratado una marca y yo soy como un poco soy el fotógrafo, está ahí pero nadie me introduce nadie dice quién soy tal no sé qué entonces yo ya me ocupo de tal, soy Chema mira sígueme, mira te sigo ¿sabes? porque boca a boca deberá creerme que es lo que mejor funciona al final otra manera sería por ejemplo tú imagínate que quieres contactar con una modelo súper top y las intenta escribir y no te contesta una de las maneras podría ser por ejemplo escribirme a mí y decirme oye Chema me gustaría contratar a tal persona para hacer un trabajo de X marca o para un trabajo individual mío para mi portfolio o lo que sea entonces yo lo que hago si veo que tiene sentido lo que me estás diciendo es escribir a esa persona y decirle oye mira hay tal persona que quiere contratarte que va a pagarte para ello y me pregunta si puedo pasarte el contacto o sea no pases nunca el contacto sin el permiso de la otra persona entonces una vez me da el permiso yo le paso el contacto al que está interesado en contratarlo no lo hagáis o sea nunca deis teléfonos sin el permiso a la otra persona porque vas a quedar vas a quedar como el culo porque ya te ha costado conseguir ese contacto y una vez lo tienes si lo vas a ir regalando por ahí seguramente lo que va a hacer es a otra persona es bloquearte y tacharte porque está muy mal hecho eso una de las mejores maneras sin duda y gracias a ellos estamos viendo este vídeo es utilizar Model Management en Model Management voy a dejar un pequeño vídeo aquí de unos segundos puedes hacer una búsqueda de modelos por ejemplo a una búsqueda le pones cubellas a 20 kilómetros alrededor modelos mujeres, deportistas no sé qué lo filtras te salen un listado un montón de modelos puedes ver si tienen experiencia profesional que últimos trabajos que han hecho y puedes escribirles directamente y mandarles un mensaje eso no garantiza que os vayan a contestar porque hay gente que es muy desastre luego vamos a hablar de eso pero escribir a las personas ya sea para ofrecerles un trabajo o para crear el contacto o para futuros trabajos no tiene nada de malo siempre ser educados pero ya os digo Model Management una plataforma genial te dice enlace aquí abajo para hacer esto o sea simplemente haces una búsqueda y me gusta este contacto pues voy a escribirle directamente para eso están las plataformas y los modelos si son serios son profesionales deberían estar encantados encantadísimos de que les contactes para ofrecerles trabajos sería lo normal aunque en el título digo sin utilizar Instagram las redes sociales evidentemente bien usadas pueden ser súper útiles a mí cada vez me funciona peor o sea ya he hablado de ello muchísimas veces y no es que tengan nada en contra directamente no es un odio per se pero es que cada vez funcionan más mal ten en cuenta que por ejemplo yo quiero contactar a un fotógrafo que va a hacer en un taller o cualquier marca o cualquier cosa les escribes directamente y seguramente reciben tantos mensajes y tanta porquería de spam y de timos y de cosas raras que es tan difícil contactar con una modelo por ejemplo por Instagram es que me resulta casi imposible entonces cuando dejan su email yo les escribo por email pero o sea no quiero decir que dejes de utilizar Instagram o Facebook o cualquier otro medio porque al final son medios pero a mí Instagram me tiene bastante desesperado y la verdad que cada vez lo uso menos me para de quejarme de ellos pero es que verdad es que no me funciona como funcionaba en antaño la gente no me contesta los mensajes es más difícil por ejemplo no puedo filtrar por cosas como puedo hacer en Model Management entonces al final acabo utilizando plataformas especializadas para aquello que me interese bueno ya hemos hablado de cómo conseguir contactos realmente hay muchas otras maneras explico las maneras más fáciles que yo suelo hacer ya vamos a hablar de cómo mantener esos contactos yo cuando almaceno un contacto soy muy friki y muy raro y qué pasa tengo 1500 contactos ahora mismo en mi agenda más o menos yo les pongo un hashtag un hashtag delante del nombre y les pongo modelo maquillador fotógrafo y les pongo un prefijo delante del todo para filtrar lo que son mi agenda normal de mi agenda porque lo tengo todo sincronizado con Google Contacts para separar un poco lo que son mis contactos amigos personales o familia de todo lo que sea de trabajo entonces pongo hashtags así por ejemplo luego quiero buscar modelo pues me meto en Whatsapp y pongo modelo y ya me filtra todos los modelos o maquillador y ya me filtra todos los maquilladores también que pasa a veces que yo en el nombre cuando almaceno almaceno su Instagram y a qué se dedican vale para esta manera ir más rápido y acordarme también almacena el nombre evidentemente cuando pone el nombre pues pon yo pongo nombre Instagram y a qué se dedican para de esta manera saber cuál es su nombre porque haces un Instagram es morenita no sé qué o morenito no sé o calvo no sé cuánto y cuál era el nombre de este se llama Chema Chema fotógrafo pues vale más fácil pues es una manera un truco muy bueno que llevo haciendo desde el principio la verdad que creo que es importante que si conoces a una persona en persona pues que también le sigas en sus redes sociales Instagram quizá es la herramienta más sencilla y yo lo sigo por Instagram ya por bueno por pura curiosidad no lo he conocido en persona no sigo a nadie que no conozca en Instagram todo el mundo que sigo los he conocido en persona en algún momento y creo que hay algo de afinidad o son clientes míos entonces les sigo entonces voy chafardeando un poquito esos contactos de vez en cuando entro a Instagram y voy chafardeando unos minutos al día que es lo que va pasando ahí y mantengo ahí el contacto un poquito por Instagram pero lo que intento es por ejemplo si inicia cualquier conversación por Instagram me la llevo rápido rápido para mi WhatsApp que es donde se hace el trabajo de verdad yo suelo felicitar siempre los cumpleaños me lo unto por la mañana y lo que hago es felicidades tal es tu cumpleaños es una manera de recordar a la gente que te acuerdas de ellos sobre todo a clientes o sea clientes que tengo y les felicito su cumpleaños y se acuerdan de que está Chema para hacerle unas fotos maravillosas y como me sé los cumpleaños porque se les hace contrato a todo el mundo cuando haces contrato tienes ahí su fecha de nacimiento y directamente les felicito luego también a veces voy ojeando Instagram las stories y veo que están felicitando celebrando su cumpleaños y digo vale pues vamos a felicitarle no está mal o sea tampoco te pido que te tires ahí cada día horas felicitando a la gente o mirando stories pero ves un poquito al grano y Instagram ya te priorizará las de compliance y tal y te las pondrá adelante no sé cómo lo hacen pero algún tipo de imagen cuando tú pones el hashtag happy birthday o algo así te pone esas historias como al principio para que los felicites algo muy importante para mí imprescindible y me lo mando por email o sea dos veces a la semana reviso todos los mensajes de todas las plataformas ya sean emails Instagram Whatsapp empiezo desde abajo pero desde abajo para arriba y veo en qué momento se ha quedado esa conversación o qué estamos hablando hay cosas que no van a ningún sitio pues archivo email o archivo conversación o borro de Instagram o lo que sea pero es una manera de recordar por ejemplo si alguien me ha escrito que hay una sesión de fotos por email pues de decir oye te lo has dado tiempo de mirarlo y así he recuperado muchísimos clientes parece una locura pero hay gente que se olvida que dice ay es verdad si me quedo en la sesión de fotos dentro de dos semanas y claro yo por ejemplo de aquí a dos semanas tengo todo ocupado y si no se lo recuerdo pues se va a quedar sin sesión de fotos y yo me voy a quedar sin ese dinero y al final sesiones de fotos es dinero amigos al final una de las mejores maneras que yo he encontrado y es muy cutre lo sé es crearme un Excel me he quedado un Excel en Google Drive en el cual tengo el nombre que se dedican y que disponibilidades sueltenero que trabajo hemos hecho y al final cuando necesito por ejemplo un fotógrafo me contacta y dice oye quiero una fotografía de bebés y le digo yo no hago fotografía de bebés entonces me meto ahí miro fotógrafos de bebés tengo tres o cuatro y tengo una sobre todo que veo al lado mío que es Pili Pili si estás viendo este vídeo ya me puedes dar un like que veo al lado mío pues le he referenciado directamente a este cliente igual que son bodas tengo X fotógrafos que hacen bodas y se los paso entonces tengo esa base de datos de usuarios de contactos de modelos fotógrafos maquilladores de ubicaciones y me guardo el nombre el número de teléfono y el email por si un día yo que se pasa algo con mi móvil o lo que sea puedo tirar de ese Excel y además es súper fácil de filtrar voy mucho más rápido y mucho más al grano ¿sabéis? ¿qué escurro? que sí sobre todo si vas a empezar ahora y tienes ya un montón pues ya vas tarde pero al final tengo no sé cuántos contactos ahí creados que es de locos pero es muy útil lo que también tengo es una lista negra ¿vale? la lista famosa lista negra de Chema la lista negra es una lista de personas con las que no voy a trabajar más al menos si yo puedo elegir si yo puedo elegir no voy a trabajar más esas personas ¿qué han hecho esas personas? pues no ser profesionales o sea llegar increíblemente tarde no presentarse tener una actitud increíblemente mala durante la sesión de fotos hay gente que me ha venido drogada a sesiones de fotos o sea gente cobrando es que para mí es imperdonable y yo entiendo y hay gente que se ha disculpado y han salido de esa lista negra pero es que hay gente que ni se disculpa entonces para mí están están hundidos si luego con el tiempo se dan cuenta de lo mal que lo han hecho y saben asumirlo y saben pedir perdón y rectifican yo soy el primero que me gusta dar segundas y terceras oportunidades creo que todos nos podemos equivocar pero tengo una lista que es acojonante o sea acojonante de gente de cosas locas que han hecho y con faltadas de respeto para mí porque es mi profesión y hay gente que a veces no se da cuenta de que es tu profesión y tengo la famosa lista negra de Chema entonces bueno hay modelos que nunca voy a iniciar una conversación para tener trabajo con ellas me da igual lo famosos que sean o los millones de seguidores que tengan o lo que sea me da igual o sea estás en la lista negra porque te has comportado mal va a ser muy difícil que salgas de ahí te lo tienes que currar mucho así que ya sabes lista negra de Chema famosa en el mundo entero sobre todo imagínate cuando le piden referencias de alguien imagínate vale vamos a hablar de cómo usar luego estos contactos y esto es un poco a ver un poco complejo primero de todo cuando vamos a hablar con los contactos porque queremos ofrecerle algo sé específico o sea no no coges y digas hola guapa o sea eso no es la manera de iniciar una conversación con nadie vale o sea seamos directos pues hola quieres una sesión de fotos quiero pagarte para que vengas a la sesión de fotos o tengo este proyecto en mente se lo detallas lo máximo posible siendo lo más profesional y enseñándole pues porfolio de lo que quieres hacer o enseñándole un mood board pero no empieces una conversación de hola que hace o sea eso no es una manera de dirigirte a nadie vale entonces ya sea por model management que es por donde suelo ahora iniciar todas las conversaciones instagram youtube lo que sea me da igual o sea inicia la conversación ya con algo de sustancia amigo vale porque es que si no no me extraña que luego no nos contesten aún así verás que mucha gente no te contesten también creo que es muy importante que si tienes estos contactos hechos puedas pedir por ejemplo contacto de otras cosas es decir yo he visto que un fotógrafo ha trabajado en una casa increíble que me ha pasado varias veces decir ostras tío que sitio más guapo o que playa más bonita o no sé qué pues escribir ese contacto educadamente y decir hola tal como estás he visto que has hecho unas fotos en tal sitio te importaría decirme donde es me interesa mucho hacer una sesión de fotos ahí te lo agradecería mucho y hay veces que lo he hecho y luego hago el vídeo de youtube y le digo oye tal me ha ayudado a encontrar el sitio o me ha indicado como ir con educación igual que a mí me lo hacen y me dicen oye Chema donde está tal sitio o oye Chema tal pues yo estoy encantado de enseñarte donde he hecho las fotos o no me importa normalmente o sea no solo tener problema no sé que sea algo un poco muy especial pero normalmente la gente me pregunta yo pues les paso ubicaciones les paso contactos de estudios me piden contactos de modelos yo hablo primero con la model les paso el contacto y es una manera de una vez tienes este contacto pues ir tejiendo esta red de contactos a través yo creo que es muy importante mantener esto vivo va venga por último ya está y viene relacionado con todo todo esto creo que me he quejado yo muchas veces de que te hacen el muro hacer el muro es que no te contestan o no te dejan de hablar es muy importante contestar siempre siempre o sea siempre aunque sea no aunque sea para decir un no o sea hay gente que tiene pánico a decir no o sea te hacen una propuesta no te interesa le puedes decir mira no me interesan estos momentos pero muchas gracias mira que bien has quedado si ves que siguen la conversación y se ponen muy pesados y dicen mira no te he dicho que no por favor ya está hay gente que se pone muy pesada no sabe aceptar un no es cierto pero normalmente la gente cuando dices no gracias en otra ocasión son educados igual dentro de un tiempo vuelven igual dentro de un tiempo te interesa ya has quedado genial con esa persona hay gente o en la sociedad se está estableciendo en la normativa de no voy a contestar yo creo que quedas con el puto culo y mucha gente que no me contesta yo normalmente escribo dos veces a la segunda ya lista negra o sea alguien que pasa de mi y veo que la veo que la ha leído o sea lo ha leído en whatsapp o por ejemplo lo puedes ver si ha leído o veo que la ha leído en instagram que también tienes los checks o sea que no me digas nada o sea pues dime no no me interesa o no me gusta pero dejarme así sin decirme nada o estás iniciando un proyecto has iniciado el proyecto con esa persona ya sea un maquillador un fotógrafo lo que sea y cuando estás a punto de acabar o el día de antes dejan de hablarte de hacer el muro o sea me parece una falta o sea me parece una falta de profesionalidad tan absurda y tan increíble o sea esto es un consejo para todos los fotógrafos todos los modelos si quieres que te tome en serio sé serio sé profesional contesta ahora he estado en Ibiza cuatro o cinco días he escrito a bastantes personas ofreciéndoles una serie de propuestas de ideas que quería hacer algunos les ofrecía yo mis servicios a otros les he ofrecido yo de contratarlos porque me tenía que hacer un trabajo allí y digo pues igual si contrato a tal persona básicamente tenía que hacer una formación ¿vale? y estaba buscando un modelo profesional el cual iba a cobrar por esas dos horas de trabajo contacté a 16 personas me contestaron cuatro ¿vale? 16 me han contestado cuatro entonces es muy frustrante y esto me pasa a mí mucha gente dice ay es que me pasa porque es algo personal contra mí no no o sea no es contra ti ni contra mí ni nada yo me lo tomo personal porque a veces digo ostras pero no no es contra mí es que simplemente que la gente no es seria o sea le estás ofreciendo un trabajo de coña pues al menos dime mira no me interesa Chema o la oferta que me has hecho de dinero es insuficiente o lo que sea o no estoy en Ibiza que hay gente que me dijo mira no estoy en Ibiza dos de los cuatro no estoy en Ibiza las otras dos una me dijo que no le interesaba en esos momentos porque estaba muy ocupada de trabajo la otra me contestó primero lo íbamos a hacer todo y luego desapareció o sea dejó de contestarme o sea un cero lo odio esa persona la odio y nada amigos espero que este video tan largo que me ha quedado para trabajar un poco los contactos como mantenerlos y tal os sirva y si os ha gustado dejarle un like y sobre todo recordar de apuntaros a Model Management y mirar como funciona el sistema de mensajería que creo que es súper interesante que le puede sacar mucho partido si os queréis hacer pros que os hará falta para mandar mensajes tenéis un descuento con el cupón CHEMA30 simplemente CHEMA30 ¿vale? ¡Gracias!